Yo soy Ruben2TNT y este es el episodio 2 de la guía de Pokémon Verde Hoja. Como dije en el primer episodio fuera de cámara, he estado entrenando a Pika, Pikachu, que está a nivel 8 y tiene los ataques Impact Trueno, Gruñido, Látigo y Onda Trueno. Y su naturaleza es rara, la cual ni aumenta ni disminuye ninguna característica. Y Saur, Pulbasur, nivel 8 también, con Placaje, Gruñido y Drenadoras. Y su naturaleza, Audaz, que reduce su velocidad y aumenta su ataque. Puede ser útil para los ataques de tipo Veneno, pero no tanto para los de tipo Planta, ya que el tipo Planta es de categoría especial. Y el tipo Veneno de categoría Física. Ahora vamos a ir al Bosque Verde a subir algún nivel más a el equipo Pokémon. Y después nos enfrentaremos por segunda vez a el rival. En este caso, a Azul. No sé si era... En este... no. Donde daban... Una MT. Bosque Verde... Pensaba que había algún objeto. Un Caterpie. Mientras el Pokémon que aparezca sea Caterpie, Metapod o Kakuna no hay problema. El problema es Weedle y el picotazo venenoso. De dos Impactruenos se debilita el Caterpie. Y vamos a luchar contra los entrenadores que faltan o alguno de ellos. Vamos a luchar contra este Cazabichos. El Cazabichos Domin que envía Weedle. Si antes digo lo de... Hay que tener cuidado con Weedle. Nos envían un Weedle. Vamos a ver cuánto daño le hace el Impactrueno. Y me envenena el primer picotazo venenoso. Otro Weedle. Otro Weedle. Podría haber sacado... A Bulbasaur que no le puede envenenar. Ya que... Es tipo veneno. Disparo de Mora. Me reduce la velocidad. Debilitado ese Weedle. Y Kakuna. Vamos a mantener a Pikachu. Creo que tengo un antídoto. No, no tengo antídoto. No, no tengo ningún antídoto. Pues... Vamos a cambiar... A... Bulbasaur y... Tendremos que debilitarlo con Placajes. Vamos a lanzar... Drenadoras. Para que vaya perdiendo vida. Y después... Con Placaje. Le quitamos... Muy poco. Pero las Drenadoras van haciendo... Que pierda vida progresivamente. Podría haber dejado a Pikachu hasta que se... Debilitara. Y haberle golpeado con Impact Trueno. Que no... Tiene en cuenta la subida de defensa de fortaleza. Ya que... Es un ataque de tipo eléctrico. Y por lo tanto... Categoría especial. Pero... Entre el daño de Placaje y las Drenadoras... Acabará... Debilitándose ese Kakuna. Ya no va a subir más su defensa. Y las Drenadoras... Acaban con la vida que le quedaba. Nivel 9. Y... Bulbasaur no sube a nivel 9. No creo que llegue al centro Pokémon. Pero como... En este caso no es un Loque. No, no voy a llegar al centro Pokémon. Le quedan... 7 PS. Se debilita por el veneno. Pero... Vamos al centro Pokémon y recuperamos... La salud. Pero si me vuelve a salir un Widdell... Ya sé que... Puedo sacar... A Bulbasaur y evitar... El veneno. A lo mejor debería comprar algún Antídoto. Por lo que pueda pasar... Se recupera la salud de... Los dos Pokémon que hay de momento en el equipo... Y... Vamos a comprar algún Antídoto. Por si aparecen más... No, 12 no. Yo creo que con 5... Hay de sobra. Y de nuevo... Dirección al Bosque Verde. Y cuando tenga... Los dos Pokémon del equipo a nivel 11... Nos enfrentaremos contra... Azul de nuevo. O por segunda vez. Porque de momento no podemos acceder... A esos objetos... Que necesitaríamos... Corte. Vamos a... Vamos a... Ver si por aquí hay algún objeto... O algún Pokémon salvaje... Como este Caterpie. Caerá de impacto, ¿eh? ¿No? Con... No. Sigue sin caer... Pese a que... Pica ha subido a nivel 9. Electricidad estática. Paralizamos al Caterpie. 30 puntos de experiencia. Aquí hay un objeto. Un objeto. Pokeball. Kakuna. Que debería caer de un par de Impact Truenos... Y darnos... Bastante experiencia. Se iba a caer de 2. Pese a que se suba la defensa... Impact Trueno. Y... Pensaba que daría algo más. De este combate contra Wither... Vamos a huir. Porque pueden venernos... Con picotazo venenoso. Y por aquí hay algún objeto más. No. Lo que sí hay es... Otro Pokémon. Otro Caterpie. Vamos a ver si da algo más de experiencia... Que los Caterpie a nivel 4. Cae igualmente de 2 Impact Truenos. Caterpie debilitado. Con algo más de experiencia. Sí, ya sé que hay que usar Antídoto... Y que está en las tiendas. Otro Wither más. Escapamos. Y vamos a buscar... Otros Entrenadores. Pistas que debilitemos a los Pokémon para atraparlos. Y que si queremos evitar los combates nos alejemos de la hierba. Otra Pista. Para evaluar la Pokédex. Llamará al Profesor Oak. Y... Aquí hay otro Entrenador. No soy especialmente grande. Pero tampoco soy ningún Enclenque. Vamos a ver... Qué Pokémon tiene entre... Caterpie... Metapod, Wither y Kakuna. Empieza con Caterpie. No sé si la experiencia que me va a dar será suficiente para que Pika suba a nivel 10. Baja la velocidad con Disparo de Mora. Pese a eso somos más rápidos. Se debilita el Caterpie. No, no es suficiente la experiencia del primer Caterpie. Pero sí... Será la de este segundo Caterpie. Que además tiene un nivel más. Y que puede que me lleve... Tres Impact Truenos debilitarlo. Sí. Va a llevarme tres Impact Truenos. Debilitado el Caterpie. 90 puntos de experiencia y nivel 10 para Pika. Vencemos al Cazabicho Santón. Y... Continuamos. Por... Este... Bosque... Barra Laberinto. Creo que Wither nivel 3 cae con el Impact Trueno. Sí. Vale, otro Pokémon debilitado. Y otro combate. ¿Sabes que los Pokémon evolucionan? Sí, algo... De eso... Sé. Cazabichos Carmelo. Que empieza con Metapod. Impact Trueno. Va a caer de dos... Impact Truenos. Y ahora sacaremos... A Saur para que vaya subiendo también de nivel. Caterpie... Vamos con Saur. Que está cerca del nivel 9. Es más rápido el Caterpie. Voy a lanzar Drenadoras. Y así voy recuperando salud. Además me recupera la salud justa que es... No, Drenadoras otra vez. No, me he equivocado. Da igual que lo escribe porque ya está... Con Drenadoras. Disparo de Mora. Para reducirme la velocidad. Ese placaje que casi lo debilita. Y este placaje si no falla... Me acabará con Caterpie. Caterpie debilitado. Nivel 9 para Saur. Y un Metapod. Vamos a... Seguir con... Saur. A ver si la experiencia que dé este Metapod... Es suficiente para que... Saur alcance el nivel 10. Drenadoras. Metapod. Que va a ir perdiendo... Salud. Y da igual que se aumente la defensa con Fortaleza. Al final... Entre el daño de placaje y las Drenadoras... Acabará... Debilitado. Ya está... Con menos de la mitad de la vida. Fortaleza. Sube su defensa. Placaje. Fortaleza de nuevo. Y las Drenadoras acaban... Debilitando... Al Metapod. Nivel 10. Y aprende la Pigo Cepa. No sé si con el nivel 10... Va a ser suficiente. Bueno, vamos a intentar... Vencer al rival... Aunque no estemos a nivel 11. Pero antes... Quería un Caterpie nivel 3... Aparecer. Y lo debilizamos con Impact Trueno. Vamos a volver... Al principio del bosque... Para... Ir a la salida... Recuperar al equipo Pokémon... Y enfrentarnos contra el rival... Y enfrentarnos contra el rival... Esquivando... En este caso... La hierba... Ya que... No hay ningún... Objeto... Y... Vamos a activar las... Animaciones de combate... Para combatir... Contra... El rival... Y una vez... Que esté restaurada la salud del equipo... Vamos... A donde se encuentra... La idea es... Debilitar a su primer Pokémon con Pikachu... Después sacar a Bulbasur y que haga drenadoras... Y cuando... Bulbasur caiga debilitado... Rematar el combate otra vez... Con Pikachu... ¿Entrenadoras tiene 100% de precisión? No tiene 90... Espero que no falle en el combate... Vamos... A ver qué tal se desarrolla el combate... Vamos a la ruta 22... No aparece ningún Pokémon... Y... Aquí está azul... ¡Eh, rojo! ¿Vas a la liga Pokémon? Olvídalo... Seguro que no tienes ninguna medalla... El guardia no te dejará pasar... Time... ¿Ya son más fuertes tus Pokémon? Vamos a comprobarlo, azul... Pichi... Debería caer de un Impact Trueno... Impact Trueno... No cae... Placaje... Y el Impact Trueno debilita a Pichi... Casi nivel 11 para Pika... Vamos ahora con Saur... Para utilizar Drenadoras... Y que ese Charmander vaya perdiendo salud progresivamente... O a lo mejor utiliza... Ataques que no sean de equipo fuego... Y podemos ganar con... Saur al Charmander... De momento ha empezado con Gruñido... Para... Reducir el daño que le hagamos con Placaje... Pero... Como va perdiendo la salud progresivamente con... Las Drenadoras... Y parece que no va a utilizar... Ningún ataque de tipo fuego... O a lo mejor no lo tiene... Arañazo... Placaje... Y pese al crítico que ha... Golpeado con... Arañazo... Vamos a conseguir debilitarlo gracias a las... Drenadoras... Y rematamos a ese Charmander... Vencemos a Azul... Y no ha sido tan complicado el combate... Pensaba que iba a ser complicado porque... El Charmander tendría algún ataque tipo fuego... Dicen que los entrenadores de la liga Pokémon son muy fuertes... Tengo que buscar una forma de vencerles... Deja de perder el tiempo... Y muévete... Si te acabamos de... Vencer... Vamos... A restaurar la salud del equipo Pokémon... Y a intentar llegar... A ciudad plateada... Y... Tengo que tener cuidado porque... El Pokémon con mayor nivel de Brock... Se encuentra a nivel 14... Y hasta... Ciudad... No voy a poder... Conseguir al tercer Pokémon para el equipo... Y hay uno que hasta... Y si es la Canela no voy a poder... Conseguir... Pero... Ahora vamos a intentar llegar a ciudad plateada... Para... Para ver si en el próximo... Episodio... Nos enfrentamos... A Brock... Voy a desactivar las... Animaciones de combate para ir... Un poco más rápido... Vamos a... Intentar... Acabar... El bosque verde... Y llegar... A ciudad plateada... Creo que... Si... Por aquí... Se va más rápido y necesario... Ir por arriba mesa... Que para el... Combate... Y tardaba mucho en salir... Un Caterpie... O un Pokémon salvaje... En este caso Caterpie... Impact Trueno... Y... Será suficiente para el nivel 11... Si... Nivel 11 de Pika... E intenta prender el ataque rápido... O ataque rápido... Bulbasaur tiene... Gruñido... Vamos a quitarle entonces el ruñido a Pika... Y le dejamos látigo... Por el momento... Ataque rápido... Ataque... De prioridad... Con 40 de potencia... Y de tipo normal... Por lo tanto... Categoría física... ¿Será suficiente para... Debilitar al Caterpie nivel 3? No... Electricidad estática... Que vuelve a saltar... Y ataque rápido... Para debilitar al Caterpie... Vamos... A derrotar a ese entrenador... Que creo que es... El último... No robo... Es Pokémon... Captúralos... Ahora leeré el cartel entero... Pero... Viene a decir eso... Solo captura a los Pokémon salvajes... Lanzándoles Pokéball... Guidel... Del cual... Vamos a huir... No vaya a ser que... Le dé por utilizar... Picotazo venenoso... Y salte el veneno... ¡Eh! ¡Espera! ¿Por qué tienes tanta prisa? Creo que es el último entrenador que hay... En el bosque verde... Solo tiene un Pokémon y es Guidel... Al nivel 9... Impact trueno... Disparo de mora... Si no... Me reduce la velocidad... Hasta su nivel... Ahí está... No ha sido... Reducida... Por lo tanto... Somos más rápidos... Y vencemos al Guidel... Vencemos al Cazabicho... Sammy... Que se rinde... Porque dice que somos... Demasiado fuertes... El Guidel... Al nivel 4... Impact trueno... Debilizado el Guidel... Y... Saliendo del bosque verde... Se encuentra... Ciudad Plateada... Si... Si... Se pulsa el botón B... Cuando está evolucionando un Pokémon... Se puede cancelar su evolución... Ciudad Plateada... Todo Pokémon que luche... Gana experiencia... Sabes lo que estoy haciendo... No... Utilizo el repelente... Para echar de mi jardín... A los Pokémon... Y si te digo... Que si... Si estás... Eso es... Un trabajo tremendo... Ciudad Plateada... Una ciudad de roca grisácea... Podría ir al gimnasio... Pero... Lo voy a dejar para... El próximo episodio... Vamos a explorar un poco... Esta ciudad... Siéntate Nidoran... Nuestro Pokémon es forastero... Y es difícil de manejar... Un forastero es un Pokémon intercambiado con otro jugador... Crece deprisa... Pero a veces no... Hace caso a los entrenadores... Novatos en combates... Ojalá tuviéramos algunas... Medallas... Si Nidoran aprende doble patada... Podéis ir al gimnasio... Ya que es tipo roca... De momento no podemos... Acceder... Al... Museo de la Ciencia... En su parte... En su parte... Posterior... O que no está abierta al público... Y... Queda esta casa en la ciudad... Tampoco es que tenga mucho... Los Pokémon aprenden nuevos ataques a medida que crecen... Pero hay ciertos ataques que hay que enseñarles... Los Pokémon serán más fáciles de atrapar si están heridos o dormidos... Pero no siempre es así... Creo que ya he visitado... Toda la ciudad... Exceptuando la tienda y el gimnasio... Vamos a comprobarlo... Contigo no hemos hablado... ¿Has estado en el museo o no? Y... El museo también falta... Está aquí mismo... Hay que pagar para entrar... Pero vale la pena... Hasta luego... Ya iremos... Una vez derrotemos... A Brock... Y... Creo que voy a subir... Para el próximo episodio algún nivel a los... Pokémon... Unos ladrones... Han robado fósiles de Pokémon del Monte Moon... Avisad a la policía de Ciudad Plateada si sabéis algo... Y efectivamente... Solo queda por visitar... El gimnasio... El museo... La tienda... Y el centro Pokémon que es... A donde vamos a ir... Para restaurar la... Salud del... Equipo Pokémon... E ir acabando... Este episodio por aquí... Restaurar a la salud del equipo... Yo dejo este episodio por aquí... Gracias por verlo... Podéis darle like si os ha gustado... Favorito si os ha encantado... También podéis suscribiros al canal... Dejarme preguntas, dudas, opiniones, sugerencias... En la caja de comentarios... Y nos vemos en el próximo episodio... Adiós...